...y la juegan hacia atrás... ¡y prueba uno! ¡Vaya trallazo se ha sacado! ¡Sin duda han estado muy inspirados! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Así se culmina una gran remontada! ¡Es sin duda uno de los goles de la jornada! ¡Ha sabido leer la jugada! ¡Oportunidad de remate! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Consiguen ponerse por delante en el marcador! ¡Lo ha hecho muy bien en la primera atajada, pero nada que hacer en el segundo disparo! ¡Pero madre mía, pero qué desastre, pero qué fallo del portero! ¡Bah, no me lo creo todavía, eh! Ahora eso sí, mérito del delantero, hay que estar ahí, como decían... ¡Gracias! 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 Gracias.